Sentimiento El Chaval Inevitablemente tú No vas a regresar y sabes Que en todo lo que te llevaste Hay algo que me pertenece Y tiene que volver a mí No sé cómo vas a ser tú Pero vas a regresármelo No te vas a quedar con el yo Y no creas que es una sola cosa Son tantas cosas y entre ellas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas, ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece Ay, sentimiento El chaval Si, 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 si Si, si, si Definitivamente tú Te gasté una imborrable huella Que aunque a mi vida amores llegan Me sigue haciendo mucha falta Lo que contigo un día se fue No hay quien pueda ser como tú Realmente eres incomparable Y hasta la conciencia me arde Si yo sé Que yo soy el culpable Ay, devuelve lo que te llevas Tus besos, tu aliento Tus ojos, tu boca Tus manos, tu pelo Y tu risa loca La piel de tu cuerpo Tus cejas preciosas Ven a mí Devuélveme todo Lo que me arrancaste Media vida mía Tú te la llevaste Que respiro a medias Me estoy asfixiando por tu amor Y es por eso que hoy te reclamo Porque vivir sin ti no puedo Y sé que tienes en tus manos Lo que es mío, solo mío Lo que me pertenece ¡Eh, eh, 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 Gracias.